La Sala Constitucional del TSJ declaró en estado de vigencia la prórroga por 60 días del Decreto de Emergencia Económica en el país, esto como respuesta ante la negativa por parte de la Asamblea Nacional de aprobar la prorrogación de la orden ejecutiva discutida el pasado jueves en sesión ordinaria. La sentencia del TSJ establece que el decreto fue dictado respetando todos los parámetros que prevé la Carta Magna, la Ley Orgánica sobre estados de excepción y demás normativas aplicables. En este sentido, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que las razones por las que se extiende el decreto responden a la protección del país. Asimismo, calificó de errático el rumbo que ha tomado la oposición venezolana al no sumarse a la defensa del pueblo a través de la aprobación del decreto.